Presentan ANCAP, Zalandí, Belgi y Todo Util. Se han efectuado en varios espacios públicos que incluyen Playa del Talar y Plaza de Deportes. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Todo en Todo Util. En Berro y Estiesarán, además de tienda, bazar, juguetería, ahora también somos Autoservice. Totalmente renovado. Más productos, mejores precios, mayor comodidad. Y todos los días, ofertas insuperables. Reparto a domicilio. Aquí lo encontrás todo. Todo útil. 344-367-9864 o 092-253-567. Un funcionario de la Junta Departamental, más concretamente Leonardo Valdés, denunció al Edil Santiago de Casuriaga, por lo que dijo, fue agredido verbal y físicamente. El hecho aconteció en la reunión del día 26 de noviembre, donde el Partido Nacional pretendió dejar sin cuorum la sesión. Pero hubo dos ediles nacionalistas del oficialismo que permanecieron en sus bancas. Repasemos el momento en que acontecía la situación. No habiendo más ediles para argumentar, pasamos a la votación. 316, afirmativo. 316, afirmativo. Segundo, solicita que se realice la investigación oportuna del caso. Y tercero y último, que pase su denuncia a la comisión correspondiente, a donde el presidente considere pertinente. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Y ahora, camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza, Astia Saran 451, teléfono 4367-8156. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Milareces empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin. Delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. Consultado Heredín Santiago y Casuriaga dijo que fue un hecho lamentable que se arrepiente y pidió disculpas. Digamos que reconoció que el funcionario tenía razón en el conteo de los votos y que cuando le fue a reclamar, este también lo insultó por eso la reacción. Y la verdad que es un hecho lamentable del cual yo estoy arrepentido y estoy pidiendo disculpas públicamente tanto al funcionario como a la población en general porque creo que la gente no nos eligió para eso. Lo que pasó fue que en la sesión del viernes 26 de noviembre, ante un tema que se estaba tratando, nosotros, el Partido Nacional trató de dejar sin quórum la junta para que se terminara el tema, cosa que es muy común que se haga. Y bueno, nos retiramos casi todo lo del Partido Nacional, pero me quedaron dos ediles el cual pudo seguir la sesión, cosa que nosotros no queríamos y el que cuenta los votos es el funcionario Valdés. Yo cuando termino la sesión le reprocho a Valdés que mal le reprocho, porque tenía razón, de que no había número, que había contado mal y él me dice que no, que él había contado bien. Pero lo que pasó fue que ahí me dice vos siempre el mismo estúpido reclamando. Me molestó, seguimos discutiendo, yo hace unos días, hace un par de días que he tenido un quebranto de salud, no venía bien y a lo que le digo, yo no estoy en condiciones como para discutir esto con Valdés, para tener estas discusiones, y el que me dice, claro, pero si vos sos mongólico. Ahí me molestó más y ahí lo agarro de un brazo y le digo, bueno, a mí acá adentro no me faltes el respeto. Y fue todo eso, digo, pero está ahora, están las consecuencias de que hay algunos ediles de la oposición, digamos, porque esto se ha vuelto, ahí está el oficialismo y está la oposición. Justamente esa noche se había votado la presidencia de Valeta, también había sido discutido, yo había sido electo vicepresidente. Y bueno, ahí me pasan facturas los que votaron en contra de lo que votamos nosotros y están pidiendo la renuncia a como vicepresidente, otros piden a la Comisión de Asuntos Internos, otros, algo que no existe, pero está. Mecánica JG, el Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales, convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza teléfono 4367-9039. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, Perfumería Nacional e Importada, Vinicajero Brow, recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Olivia y Garibaldi, teléfono 4367-9780. Y Casuriega Automóviles, en su sección inmobiliaria tiene para la venta varias casas, destacando una propiedad céntrica con muy buena rentabilidad en alquileres. Varias fracciones de campo con costas al río G y yescas y las cañas, que van desde 90 a 400 hectáreas. Consulte Precios y Financiación 099-363-002 y Casuriaga, Avenida Petrini 366 Casioribe. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Por su parte, el Frente Amplio de Durazno efectuó un comunicado a la opinión pública donde se indica, los ediles que conforman la bancada del Frente Amplio entre los hechos que han tomado Estado Público de los últimos días, el Legislativo Departamental desea manifestar lo siguiente. Primero, el órgano que integramos debe velar por las necesidades de la ciudadanía y ejercer el control del Ejecutivo como premisa fundamental. Segundo, los tiempos que atravesamos. Saliendo de una pandemia que sentó muchos problemas en la población, debemos abocarnos a los temas que la gente necesita y no distraer la atención del cuerpo en estos eventos que nada bien hacen a un órgano que debe ser ejemplo de diálogo, coordinación y búsqueda del bien común. Tercero, repudiamos enfáticamente los agravios vertidos por ediles en sala, cualquiera sea su afiliación política, debiendo considerarse estos temas como corresponden. Así también, repudiamos todo hecho de violencia que menoscabe el buen desempeño y la función de ediles o del personal que desempeña tareas en el órgano. Cuarto, con mayor aninco, repudiamos estos hechos si son utilizados como chicanas políticas para lograr posicionar los mismos en la opinión pública y distraer la atención de la misma de los temas realmente importantes. Quinto, expresamos a la ciudadanía que esperamos que al iniciar un nuevo año estos hechos no vuelvan a repetirse y permitan al órgano legislativo departamental posicionarse en la opinión pública como lo que debe ser, dejando de lado todas y todos los actores que lo componen este tipo de hechos y situaciones. Sexto, estaremos vigilantes de que se proceda con todos los hechos acaecidos por igual de acuerdo a la reglamentación del órgano y de la ley vigente, bancada de ediles del Frente Amplio. Vamos ahora a cosas más agradables como son las sustanciales mejoras que tienen varios espacios públicos aquí en San Andrés y en sí. Sustanciales mejoras se han efectuado en varios espacios públicos por parte del municipio. El caso más notorio es Playa del Talar, donde se colocaron una serie de bancos, papeleras, canchas deportivas y sobre todo una buena iluminación. Otro espacio que se realzó fue la Plaza de Deportes, donde se colocaron modernos juegos y una iluminación LED que la hace más atractiva. Finalmente anoche se adornó e iluminó un gran árbol navideño en la Avenida Petrini en la zona frente al Centro Auxiliar y Hogar de Ancianos. Queríamos compartir precisamente estas imágenes, son muy frecuentes aquellos alandicenses que están por distintos puntos del país, incluso fuera de Uruguay, que piden precisamente imágenes de nuestra ciudad. Nos vamos, el próximo lunes estamos aquí nuevamente para seguir informándoles. Buen fin de semana para todos. Presentaron ANCAP, Zalandí del Rí y Todoútil. ¡Gracias!